Hola chicos, hace unos días os dije que haríamos algo cuando alcanzáramos la cifra de 50.000 seguidores en el canal. Bueno, todavía nos ha dado el caso, pero hoy vamos a tener una sorpresa. Soy Ángel Montero y este es un nuevo vídeo para el canal de YouTube. Intro y empezamos. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya para iniciar las clases aquí presenciales en el estudio, que las empezamos este martes día 17 de septiembre. Y entre unas cosas y otras en que si ponemos esto, que si quita esto, que si limpiamos, que si ordenamos, que tal, pues me ha cogido el toro y no me ha dado tiempo a prepararos pues uno, otro nuevo vídeo para nuestra serie que venimos o que vengo publicando todos los viernes. Así que, bueno, pues algo os tenía que traer. ¿Y por qué no? Os voy a dejar pues una de las clases que imparto en el canal de suscripción en mi estudio. Ese que tanto me preguntáis vosotros por él, porque induce un poquito a confusión eso de los eventos, eso del canal de suscripción y tal. ¿Qué es el canal de suscripción? Bueno, pues como no he hecho antes publicidad, pues ahora voy a hacer publicidad del canal. Son clases de pintura, chicos. En definitiva, son simples clases de pintura donde yo propongo una serie de temas que los programamos, los tenemos perfectamente programados mensualmente y versan de distintos temas. Unas veces tocamos acuarela, otras veces tocamos óleo, otras veces tocamos dibujo. En fin, vamos pues eso, haciendo distintos ejercicios, pero centrado siempre en el tema del color y de las distintas técnicas. Bien, pues las dudas surgen cuando decimos ¿existe el plan básico, el plan avanzado? Y parece que, porque muchas veces me habéis preguntado eso, ¿el plan básico qué es para gente que está empezando y el plan avanzado para gente con más nivel? No, chicos, son todos, los dos planes simplemente son nominativos, es un nombre que le pusimos, pero en realidad los dos planes la única diferencia es la posibilidad de ver las clases durante una semana cada clase o bien tenerlas en el archivo y poderlas disfrutar o volverlas a repasar sin límite de tiempo y sin límite de visualizaciones y desde que empezamos ya en el mes de octubre del año pasado, casi un año completo que tenemos ya de clases en el archivo, que con un plan avanzado pues se pueden revisar todas sin límite de tiempo. Bien, pues esto es el canal de mi estudio, el canal de suscripción de mi estudio y hoy os voy a dejar una de esas clases, precisamente una referida a la acuarela, donde programamos el pintar un retrato a la acuarela simplificando el tema. Espero que os guste, os dejo con el vídeo. Hola, buenas tardes, buenos días, un nuevo evento más. Bien, ¿qué nos toca hoy? Hoy nos toca un tema que a mí en especial me gusta mucho, un retrato en acuarela. Bien, ¿cómo vamos a afrontar este ejercicio de hoy? Bien, lo primero es que yo quiero hacer una cosa muy sencilla, muy, bueno, sencilla, sí, ya sé lo que estás pensando, sencilla para ti. No, me refiero a una cosa sencilla en el sentido de que un retrato como el que tenemos hoy, pues nos llevaría mínimo, 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 pues ¿qué quieres que te diga? Tres, cuatro, cinco horas haciéndolo despacito, haciéndolo bien, ¿vale? Bueno, bien, tampoco es que lo vayamos a hacer mal, no, me refiero un retrato completo, ¿vale? Con distintos lavados, con distintas cosas. Yo lo que quiero, para hacerlo en una hora, lo voy a simplificar y simplificar que es, pues, un poco más o menos que esquematizar. Yo he hecho aquí el dibujo, ¿vale? Ya lo tengo porque si no, nos llevaría un rato, ¿vale? Hacer el dibujo, pues ya de por sí ya me ha llevado, pues prácticamente como 20 minutos, media hora y no quería perder el tiempo en eso porque lo que quiero es más, pues, captar al personaje y enseñaros el tema de los lavados. Yo lo que busco con este ejercicio y me gustaría hacer es, cuando digo esquematizar, significa conformarnos con unos primeros lavados, donde fijemos más o menos los tonos que iba a llevar, como si lo empezáramos para hacerlo completo, ¿no? Pero hacer unos primeros lavados, dejar que juegue mucho el agua y luego centrarnos simplemente en detallar, pues, a lo mejor, pues más este ojo que este y detallar un poco la nariz, las gafas, un poquito la boca y lo demás dejarlo un poquito así, etéreo, ¿no? No sé, un retrato que me he imaginado que podría quedar muy bonito porque la cara del personaje es muy expresiva y hacer una cosa, ya os digo, una cosa muy suelta. En definitiva, ¿de qué se trata? De interpretar un poco el este. No dejarnos llevar por lo que este, ya sabes, nos diríamos, no estaría pidiendo, ¿no? Completarlo, hacerle el pelo completo, la gorra esa o lo que tenga, ¿no? Ahí arriba detallarlo todo, ¿no? Y yo lo que quiero es hacer una cosa suelta, rápida y que en una horita podamos resolverlo. En definitiva, ¿de qué se trata? Yo creo que, sobre todo, os debéis de fijar un poco más en el tema de las carnaciones, de cómo voy a conseguir un poco las carnaciones, sobre todo en la zona de la sombra, porque aquí lo voy a dejar muy suelto, casi lo voy a dejar en el propio papel, ¿vale? Voy a hacer, ya os digo, o mi intención es esa, ¿no? Otra cosa es que luego me salga y que luego, ya sabéis, ¿no? Aquello de consejo pendo que para mí no tengo y luego mi tendencia va a ser a quererlo detallar todo, ¿no? Voy a tratar de resolverlo lo más simple posible, lo más suelto, dejando mucho trabajar el agua y nosotros, en definitiva, centrarnos al final en lo que es el detalle del ojo, si acaso un poquito más de dibujo concreto en las gafas, la nariz y la boca. Pero no toda la cara, sino simplemente a lo mejor media cara, jugando y aprovechando que tenemos aquí una buena sombra, ¿vale? Y dejar esto casi, 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 casi en el mismo papel. Le vamos a dar un lavado, pero tan suave que casi luego al final, cuando se seque, ni se va a notar. En fin, chicos, vamos a ver lo que nos sale, ¿vale? Y ya sabéis, ¿no? Ha rezado un poquito, creamos, no creamos, ha rezado un poquito y a ver qué nos sale en el ejercicio de hoy. Pues venga, vamos a empezar de una forma. Primero voy a estudiar un poquito. Yo quiero, este pelo de aquí lo voy a dejar como muy suelto. Aquí voy a jugar mucho con el agua. A ser posible, incluso, voy a dejar, es que sería, tendría que mover el tablero para dejar aquí todo esto. Bueno, ya iremos viendo. Ahora mismo, mi idea es que casi, casi, todo esto de aquí se confunda con el fondo, ¿no? El fondo, por supuesto, lo voy a oscurecer un poquito más aquí para destacar las luces aquí. Aquí lo voy a dejar un poquito más claro para destacar un poquito la sombra. En cuanto al color, por ejemplo, del sombrero este, del gorro este, evidentemente, el color me da exactamente lo mismo. Así que, chicos, pues vamos a empezar. Tampoco le voy a hacer toda la barba, ¿no? Habéis visto que he recortado aquí para no terminarle aquí la anillita esta que le está cogiendo aquí la barba tan peculiar, ¿no? Lo voy a dejar un poquito suelta y nada más. Chicos, esto es hablar mucho y hay que trabajar más. Así que, venga, vamos a ponernos a trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer en principio? Vamos a hacer un lavado general en principio de todo el fondo para ver cómo nos podría quedar. Incluso nos vamos a meter aquí con los colores del fondo, nos vamos a meter aquí y luego vamos a ir jugando un poquito con el pigmento, ¿vale? Pues, venga, vamos allá. Vamos, pincel grande, nuestro petit gris. Vamos a hacer un tono ahí, pues como un azul, pues podría ser un azul cobalto, por ejemplo. Todo muy quebradito. Vamos a mojar incluso el papel, ¿vale? Vamos a quebrar, uy, a quebrar, no. A mojar el papel un poquito. Sí, un poquito así, violáceo. Venga, sin miedo. Ahora sí, un poquito violeta. Ya estoy empezando yo aquí a tener problemas con los reflejos de las luces. Vamos a ir metiéndole aquí un poquito más de tono más cálido, por ejemplo. Bueno, yo tengo un poco más de tono más de tono más cálido. ... ... ... Bien, un poquito aquí vamos a empezar a utilizar un poco el ócreo amarillo para dar otras tonalidades por aquí un poco más cálidas. Así, en principio vamos a dejarlo como bastante suelto. Vamos a ir dando un poquito aquí también ya de color a la barba, al bigote. Vamos a ir empezando a dejar algo suelto y vamos a ir empezando a dejar algo suelto. Bien, vámonos al otro lado. El otro lado tiene que ser más oscuro, pero voy a dejar, voy a tratar de dejar casi, casi, casi en blanco esta parte de aquí. Así que venga, ahora lo vamos a hacer al revés, vamos a hacer como más cálido y ahora con un poquito al contrario, un poquito de color más oscuro. Una cosita así. Vale. Vale. Y ya está. Y coso un poquito ahora de alisar y crimson, para reforzar un poquito así, esto es. Y ahora voy a coger un poquito, como de azul ferulio, un poquito nada más, muy suadito, para meterme aquí en esta parte, para separarle luego lo que es la cara, pero así, muy suelto. Y ahora con el pincel seco, vamos a sacarle aquí como los pelillos así, para afuera. Así mismo, esto es, así. Bien. Vale, y vamos a sacarle aquí incluso, vamos a sacarle aquí como unos pelillos así con a la uña o con una espatulita. A ver, así suelto, que se vea luego el efecto así como de pelo. Ahí está. Bien. Vamos a seguir ahora por aquí, lo vamos a unir un poquito, dejándole el perfil de la barba, con otro color aquí. Ahora vamos a coger, por ejemplo, pues otro azul, pero ahora va a ser un azul ultramar, con un poquito también de vermellón, así como más, más violetita. Y ya lo hacemos más acorde con lo que tiene en realidad. Bien. Vamos a mojar aquí un poquito la barba, para dejarle aquí un poco más, quitarle estos bordes tan duros que no han salido ahí y ya está así. Vale, vamos a quitar esto. Así mismo. Chicos, y esto ya está casi hecho. Vamos a quitar esto de aquí, así. Bien, en principio me gusta. Vamos a quitarle un poquito de aquí, para dejarle el pelo más, como más suelto aquí. Así. Esto es. Eso es. Luego aquí le daremos un toquecillo y nada más. Bien. Pues tenemos nuestra primera mancha. Vamos a secar, chicos. Venga. Venga. Espérate. Vamos a sacar aquí. A ver si podemos sacar por aquí algún pelillo. No. No. Lo voy a dejar así. Pues venga, vamos a secarlo. Bueno, pues ahora vamos ya con el pinceo un poquito más fino. Bueno, vamos a hacer ahora un primer lavado aquí muy suave, ¿vale? En la cara ya un poquito nos vamos a meter con el este, con el gorrito y un poco en las carnaciones, pero muy poco, muy suave. También vamos a mojar, igualmente yo quiero que esté ahora difuminado, no quiero nada recortado ahora mismo, no quiero que se note la pincelada prácticamente en ningún lado, así que mojamos un poco el papel. Vamos a ponerle aquí también la boca, pero no mucho, venga, ¿qué color le vamos a poner? Pues cualquier color, venga, eso que es un verdoso, pues venga, este mismo color que tenemos aquí, un poquito de ocre amarillo. Así, y un poquito, pues sí, azul está más, venga. Así, con este color, vamos a dar un tono así, verdosito, a la parte esta de aquí arriba. Así, tan solo. Aquí poca cosa, no quiero aquí detallar. Vamos a ir insistiéndolo ahora un poquito más aquí en la zona de la sombra. Así mismo, vamos a insinuarle aquí el borlón que tiene. Una cosita así. Vale. Ahora nos vamos aquí, vamos a insinuarle aquí un poco. Eso, así. Una cosa muy suave. Venga, ahora con un poquito de alisar y crimson, para dar la armonía con el fondo un poco, así, así nada más. Venga, un poquito más de azul aquí para oscurecer y ir oscureciendo ya esta zona. Así un poquito. Que esta es la zona que vamos a trabajar más, este lado de aquí. Venga, vamos a insinuarle un poquito aquí, dejarle como el dibujo este que tiene. Así mismo. Venga, vámonos. Ahora ya un poquito con las carnaciones. Venga, ¿qué color le vamos a dar a las carnaciones? Un tono bastante rosadito. Venga. Un poquito de ocre y un poquito de alisar y crimson. En vez de darle vermellón, le damos con un poquito para que no salgan más sonrosadas las carnaciones. Vamos a extenderlo un poquito, pero no quiero que esto sea, quiero que se me quede muy suave. Por lo tanto, bastante agua aquí porque no quiero apenas que se vea. Luego, cuando se seque, evidentemente, así mismo me va a ir quedando bien. Vamos a insistirle un poquito más aquí con el sonrosado. y por aquí, pues un poco a los labios en principio. Muy suave, chicos. Así, por ejemplo. Y luego aquí, esto empieza, pues, vamos a insinuarle aquí un poquito así de pelo. Vale. Vamos a aprovechar los colores que teníamos antes para oscurecerle esta zona de aquí un poco. Y ya nos vamos metiendo hacia este lado de la barba. Así. Y esto fuera. Así. Así nada más. Mira qué fácil. Bien. Vamos a aprovechar ahora, vamos ahí, que lo tenemos húmedo, vamos a aprovechar para darle un, intensificarle un poco esos tonos de ahí. Pues venga, un poquito más de vermellón. En este caso, poca cosa. Buscando los sitios, por ejemplo, aquí, en todo este lado del pómulo. aquí donde luego va y la sombra. Reservando aquí un poco para luego las cejas. aquí en este lado. Aquí en este lado. Aquí un poquito. Un poquito aquí en la mejilla. Así. Por supuesto. aquí en la mejilla. esto que continúa. para acá. Aquí. Y ahí se va a quedar. aquí un poquito. Para insinuarle un poco aquí la arruga de la frente. Así. y aquí también. Así. Eso que se nos va a quedar un poco más claro. Aquí. Y así se va a quedar ahora mismo. Vamos a intensificarlo un poco más el color de aquí del labio. Una cosa suelta. Quiero un un retrato muy suelto. Bien. Aquí en esta parte de aquí. Ahí. Hasta el principio. Y prácticamente está. Este lavado lo tengo. Pues venga. Eh. Sí. Hay que licuar. Está bien. Y aquí le voy a dar un toquecito porque luego vamos a detallar un poquito los ojos. Y solamente le voy a dar aquí un poquito muy suave. Aquí en esta comisura. Así nada más. Bien. Vamos a secar, chicos. Ey, qué facilito. Segundo lavado. Bien. Bien. Ahora el segundo, el siguiente paso que quiero dar va a ser recuperar un poco el dibujo y ir marcando un poco el dibujo de los ojos. Pero nada más que marcando un poquito. ¿Vale? Bien. Para no perderlo. Pincel finito. Para eso teníamos nuestra trazadora. Y no lo quiero marcar mucho. ¿Vale? Así que con cualquier color, por ejemplo, azul cobalto y con este mismo color que tengo aquí es simplemente para marcar un poco el dibujo. Vamos a ver. Eso sí, tengo que estar muy seguro de lo que voy a hacer. Este ya es cálido. Por lo tanto, nos cogemos un color cálido. Y aquí lo mismo. Pero aquí ya mucho más suave. Y lo voy a hacer con un color frío. Lo voy a dejar insinuado nada más. Este de aquí, este ojo de aquí, nada más. Así, porque luego lo quiero dejar solo insinuado. Voy a centrar en este ojo. Bien, ahí tienen los ojos como verdosos. Pues como tenemos aquí un verdosito, este mismo color, voy a echar un poquito, ¿eh? Para darle un... Para ponerlo más atractivo, un poquito de esto de ¿cómo se llama? ¿de turquesa? Venga, vamos a dejar guapo y todo. Venga, así. Así. Sí, señor. Vale. Bien. Vamos a marcarle aquí un poco ahora el hoyuelo de la nariz, la comisura de los labios con Alizar y Crimson. Este sí es importante. Ya sabéis la importancia de las comisuras, ¿eh? Lo es todo en el parecido. es donde más incide luego el parecido, la expresión de la boca y que muchas veces me canso de decírselo a los alumnos la boca, la comisura, las dos comisuras que es lo que en definitiva luego nos va a dar el parecido. Bien, ya hemos hecho esas dos cosas, vamos a secar. Bien. Bien. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pues venga, vamos a intensificando un poquito más las zonas que vamos a detallar más. Vamos a intensificar esta sombra, vamos a intensificar la sombra solamente con cálido, luego le daremos los tonos fríos. Ahora mismo voy a centrar solamente en esta zona para intensificar esos esos tonos cálidos, ¿vale? Esa sombra pero en plan cálido. Pues venga, echamos, le podríamos echar un poquito de sombra tostada pero es muy pronto y además son tonos como muy muy rosados, ¿no? con lo cual no me va a dar el otro me va a dar un tono más tostado, más como una persona más morena, ¿no? No, aquí se ve que es un blanco, 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 casi, casi, no es al vino pero casi, casi. Bueno, pues venga, vamos a intensificar un poco esos tonos con este mismo tono que tenemos aquí, vamos a mojar siempre un poquito, siempre algo de humedad para que no se nos quede la pincelada totalmente marcada, no me interesa ahora mismo. Pues venga, con este tono un poco más cálida pero ya sí me voy finiendo más, voy respetando más la zona de aquí de la ceja, me vengo aquí, marco más esta sombra, aquí un poquito, un poquito aquí, así por ejemplo, ahora marco aquí más esta sombra, tengo que respetar un poco ahí para luego, aquí me queda muy marcado esto pues inmediatamente con blanco retiro y lo dejo difuminado. Bien, esto para acá, ahora le echo un poquito también de de vermellón, así por ejemplo, aquí un poquito más más marcado esto, así, con un poquito más de vermellón, con esta zona de aquí, todo esto, reservando un poco la zona del pelo, esto que nos vienen aquí, estas ruguitas, esto de aquí, aquí más marcado, aquí, aquí esta sombra, esta arruga, dejamos como marcado el pelo, el inicio del pelo, de aquí, esto baja un poquito, hacia acá, aquí, un poquito así, casi, 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 rompemos aquí un poquito, así, la pincelada, no quiero que se me quede, salvo alguna, esta por ejemplo, que es una sombra dura, pues la dejo marcada, si no, nada, y después, ¿qué más? pues por aquí, que se me viene para abajo, pues le dejamos así, como el inicio del pelo, hacia abajo, un poquito marcado aquí, una cosita así, vuelvo a marcar la zona de la boca, esto un poquito más duro, así, aquí, esto se queda ahí, y luego viene aquí como una arruga, así, todo esto, así, y un poquito hacia abajo, a esto es, y hacia adentro, venga, un poquito de agua, difuminamos aquí, que no nos quede la pincelada, así mismo, vale, ¿qué más? pues le voy a dar ahí un toquecito, aquí, para que se remarcarle luego la ceja, que se le quede ahí marcada, en blanco, y que más, que más por aquí, no le voy a marcar nada, bueno, le voy a marcar un poquito, nada, es que se lo quiero dejar así, es que mi intención es dejarlo tal cual, así, poco, poco marcada esa zona, aquí sí le puedo dar ya un toque de tono frío, aquí, que luego le va a dar carácter, ese toquecito ahí, y un poquito aquí al bigote, y un poquito aquí, que esto luego nos va a marcar, ahora con este frío, así, nada más, así, una cosita así, vale, y un poquito aquí, ¿por qué no? un poquito aquí marcando esto, así, vale, ya está, ya, no emborracharse, venga, secamos de nuevo, bien, vamos a trabajar un poquito el gorro, y ya vamos ensombreciendo un poquito, nada más, no mucho, un poquito de agua, humedecemos, y le vamos a dar, unas pinceladitas ahí también, venga, vamos a buscar ahora, por ejemplo, pues, venga, lo teníamos con nuestro azul ultramar, como tenemos estos restos, pues venga, con esto mismo, y un poquito de verde, ¿por qué no? Vamos a darle un poquito de verde, un toquecito verde aquí, venga, ya vamos insinuando un poco el dibujo que hace, insinuando, nunca mejor dicho, solo insinuar, solo insinuar, y ya está, así nada más, eso es, lo mismo que yo quería, un poquito, ahora por ejemplo, de siena, ¿por qué no? un siena aquí, le va a dar a eso frío, un toque más calidito, así, por ejemplo, un poquito de agua, no quiero dejar esto muy marcado, eso es, así mismo, va quedando, muy bien, pues vamos a empalmar ya de camino, vamos a seguir oscureciendo un poquito ahora con cálido, y arrastramos eso hacia abajo, venga, más cálidos por aquí, hasta ahora todavía no hemos dado frío a las carnaciones, mojamos un poquito, ahí, 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 que trabaje el agua, mira qué bonito, me va a quedar ese efecto, venga, ¿quién dijo miedo? me encanta este tipo de trabajo, yo es que disfruto, es lo mío, si es que, cada uno, es lo suyo, pero, bien, bien, Reservo aquí un poquito para las gafas luego, así que se vea luego ya el efecto de la montura de las gafas. Bueno. Así, poquito a poco. ¿Veis cómo va saliendo? Y yo lo que quería era eso, destacar esa zona nada más. Y la estamos consiguiendo, porque esto no tiene ya mucho, ahora falta poner unos fríos y casi, casi. Bien, ahora vamos a respetar aquí como si tuviese los pelillos del bigote. Vamos a oscurecer esto un poquito más. Ahí va. Va cogiendo cuerpo. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, voy a secar un poquito y continuamos para bingo. Vamos a quitar esto de aquí, que no me gusta que se me quede esto tan marcado, aunque lo tiene marcado, pero no tanto. Así mejor. Vamos a quitar esto. Vamos a detallar de nuevo, voy a recuperar un poquito más los ojos, ¿vale? Venga. Vamos a detallar un poquito más esos ojos. Pues venga, con este mismo color, con este color que tenemos aquí, un poquito más oscurito. Bueno, pues venga, vamos a hacer esta zona de aquí. Y aquí lo vamos a detallar, pero muy poquito. Que ya sabéis que este ojo, que ya sabéis que este ojo lo quiero dejar así, insinuado, no terminado. Este es el que quiero yo terminar. Pues venga, pues venga, ahora un poquito más del color este que teníamos, que lo habíamos dado, pero más oscurito, a la zona interior esta. Así, así, un poquito más, así. Y ya le vamos a poner aquí, esto así. Vale. No sé luego, porque como estoy sentado, no sé si está, le estoy captando la mirada hacia arriba, que es mi idea. Supongo que sí. Bueno. Vamos a marcar ahora una línea aquí, pequeña. Que esta arruga tiene su importancia. Así. Un poquito más arriba, ahí va. Y ahora, con un tono cálido, bastante rosado, le marcamos esto de aquí abajo. Así, que tenga... Si no le marcamos esa línea, no tiene la mirada hacia arriba. Para que se vea la esclerótica por la parte de abajo del ojo. Yo creo que le podemos marcar hasta incluso un poquito más. Vamos a marcarle aquí, esta arruguita que le hace ahí. Vamos a darle un poquito más de este color al ojo. Venga. Me gusta más que se vea un poquito más la pupila. Así, por ejemplo. Eso es. Y aquí vamos a marcar también un poquito más. Así. Y nada más que insinuado. Así. Vale. Bien. Vamos a marcarle de nuevo la nariz, un poquito más la boca. Y así vamos siempre manteniendo la nariz. boca y ojo. Siempre manteniendo entre lavado y lavado y sacándole el detalle de la cara. De los rasgos de la cara. Así, por ejemplo. Le volvemos a marcar la comisura. Aquí tiene bastante oscuro aquí. Eso que tiene ahí es importantísimo. Le va a dar mucho parecido. Y esta línea de aquí es la comisura. Así, perfecta. Venga. Ya nos podemos poner a darle más sombra. Pero ahora ya vamos a trabajar con tonos fríos. Vamos a darle un lavado de tonos fríos. ¿Qué tono le podemos dar? Le podemos dar verde, le podemos dar azul, violeta. Para un hombre, los suyos son los tonos más verdosos, ¿vale? Pero tampoco le van mal los violetas. Aquí hemos trabajado con azules, violeta, rojo aquí, o sea, carmines. Con lo cual, le podrían ir bien los violetas. Vamos a intentar darle con un poquito de violeta. Como tenemos aquí, de este violetita que tenemos aquí, vamos a darle un lavado en principio. A ver, vamos, seguimos como reservando así para las cejas, que es tan importante aquí. Incluso aquí le marcamos como unos pelillos. Así. Y ahora esta zona de aquí. Esto es. Esto es lo que yo quería. Ahora ya empezamos a ver un poquito mejor. La expresión, ¿vale? Venga, con el violetita, vamos a hacer un violetita un poquito más acusado. Esto es. Venga, así mismo. Y ahora le vamos a marcar más esta sombra de aquí. Ya estoy trabajando sin mojar tanto el papel. Aquí le vamos a reservar para que se vea la línea, aunque después la vamos a marcar con blanco. Con blanco de china, pero en principio, para que se vea ahí. Venga. Ahora nos preocupamos más de esta forma, de darle aquí forma aquí al pelo. Ahora esta arruga aquí más. Así. La marcamos ahí una arruguita. Así nada más. Esto está hecho, chicos. Sí, esto es. Facilito. Bien. Vámonos con esos tonos verdosos. Este, el mismo que le habíamos dado al pelo, que le va a ir muy bien. Con un poquito de rojo para quebrarlo. Y, por ejemplo, aquí nos va a ir bien esto. Así, por ejemplo. Vamos a quitarle. Eso ahí. Y vamos a empezar a oscurecer esto un poquito. Así nada más. Ya estoy otra vez con el problema de las luces. Bien. Vamos a marcar de nuevo con nuestro violetita. Vamos a echarle verde para que veáis que el verde también le va muy bien. Que puede ser este mismo turquesa. Le va muy bien a toda esta zona. Sobre todo la parte de la barba. Que son tonos más, como digo, más... ¡Ay! No me sale ahora. Más agrisado. Eso era lo que quería decir. Así. Y ahora tendremos que recuperar otro poco más de... de tonos cálidos. Aquí no se ha terminado y ya con esto está. No. Ahora tenemos que recuperar otra vez con tonos cálidos. Vale. Venga, un poquito de frío aquí a la nariz. Así, más oscurito. Así, más oscurito. Insinuamos un poquito más esto. Y aquí, sobre todo, ahí. Que esto es muy importante. Eso es lo que yo quería. Decía, ahí no quería. Así. Venga. Esto está ya, chicos. Esto está casi, casi, casi. Bien. Tenemos ahí. Lo estamos reservando. Vamos a marcar ahí un poquito. Para marcarle el principio de la ceja. Un poquito más aquí de frío. Así. Y venga, vamos a secar. Bien. Vamos a oscurrecerle un poquito aquí, en esta zona de aquí, el pelo. Venga, mojamos. Que lo estoy viendo demasiado etéreo. Vamos a darle ahí unos tonos más, pues eso, verdosos. Venga. Verdosos. Aquí mismo. Este mismo, con un poquito de azul cobalto. Un tono un poquito amarillo, de ocre amarillo. Así, un tono verdoso. Eso es. Ahora violetas. Ahora con el azul cobalto. inventándonos los colores un poco, chicos. Y no pasa nada. Venga. Así. Así. Eso sí, lo tengo que reservar un poco. Vamos a darle por aquí un poquito más. Y no quiero más. Y no quiero más. No quiero más. Si me pongo a detallar ya, mala cosa. Esto fuera. Esta pincelada, fuera. Eso es. Observando lo que va haciendo el papel, lo que va haciendo el agua, perdón. Y nada más. Venga. Aprovechamos y le damos esos toques ahora de nuevo cálidos. Ahora sí le puedo echar un poquito de sombra tostada. Ahora sí le voy a echar un poquito de sombra tostada aquí para recuperar un poco aquí el cálido. Esto es. Esto es. Observando dónde tenemos que tocar, dónde no. Ahí no quiero tocar. Lo voy a comer. Un poquito por aquí. Así. Por ejemplo. Y ya lo tenemos casi, chicos. Un poquito más ahora. De carmín. Vermellón. Para empalmar con esta zona. No sé si lo tengo húmedo. Estaréis diciendo, déjalo ya. No pasa nada. ¿Qué pasa? Si lo hacemos mal, si nos sale mal, ¿qué hacemos? Pues lo borramos. Y hacemos otro. Y no ha servido de ejercicio. Y ya está. ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos? Ninguno. No. No lo toco más ya. Ahí se va a quedar la cara. Voy a detallar ahora ya. Ojo. Ojo. Boca. Y yo creo que este era el objetivo que yo me había propuesto desde el principio. Con lo cual, misión cumplida. Un poquito aquí. Bien. Así mismo. Bien. Seco y me pongo con un poquito de detalle. Bien. Bien. Pues ahora ya hemos llegado al momento de los detalles finales. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Venga. Vamos a insinuar un poco la gafa, la montura de la gafa solamente con unos trazos leves. No hay que dibujar toda la gafa. Primero cogemos con un tono bastante suave. ¿Vale? Si luego tenemos que insistir, le insistimos. Pero si no, bastante suavito. Así. Que no se marque mucho. He querido decir. Esto es. Y solamente allá donde lo veamos, ¿eh? Que no en todos los sitios está. Aquí le vamos a marcar un poquito. Para que se vea, que ya con el dibujo solo se ve. Pero vamos a marcarlo un poquito. Así. Vale. Ahora marcamos ya más grueso. Pues cogemos un poquito más de sombra tostada. Un poquito de azul ultramar. Y ahora marcamos trazos como más gruesos. Pero, por ejemplo, aquí en el puente, que es un poquito más ancho. Pues marcamos ahí. Marcamos un puntito nada más. Ahí. Y aquí, zona solamente importante. Por ejemplo, aquí. Así nada más. Y aquí abajo, donde más se ve es, pues por ejemplo, en la parte baja, aquí. Así nada más. ¿Veis cómo ya se ve la gafa? Se insinúa. Pero no está marcada. No está súper dibujada. Bien. Eso luego lo vamos a hacer con blanco de china. Le daremos ahí unos toquecillos. Bien. Vamos a la boca. Venga. A la boca. Vamos a corregir de nuevo las comisuras. Venga. Nuestro alizarí crimson, que es mágico para esto. Así nada más. Esto que era lo más importante. Esto así. ¿Veis, chicos? ¿Cómo se ve? Así. Esto es. Le da mucha fuerza. Bien. De nuevo la nariz. Venga. Otro toque a la nariz. Esta vez con un poquito de sombra tostada. Para hacerlo más oscuro, hacer como un negro cálido. Esto es. Vale. ¿Dónde más? Tampoco quiero destacarlo mucho. Aquí le voy a dar un toquecito. Así. Nada más. Bien. Este mismo color vamos a aprovecharlo para los ojos. A ver dónde nos va. Cálido. Pues venga. Cálido aquí. Y aquí también. Esto es. Y ahora la parte superior. Así. Y ahora marcamos esto un poquito más. Así. ¿Dónde más? Esto que es suave. No lo tengo que poner ahora. Este sí. Ahí. Ahí está. Y este de aquí. Y esta ruguita de aquí también. Venga. Ya no toco más ahí. Venga. Puntito negro al ojo. Azul ultramar. Sombra tostada. Un negro para la pupila. Ahí va. Vamos a marcarle un poquito la otra también. Pero muy poco. Este ojo no lo quería yo destacar mucho. Bien. Así. ¿Qué más? Eso está bien. Eso está bien. Vale. Vale, 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 vale. Bien. Pues vamos a marcar aquí un poquito el entrecejo. Insinuar así como unos pelillos. Así. Vale. Chicos, creo que tenemos el objetivo cumplido. Vamos a coger nuestro blanco de china. Que teníamos aquí. Vamos a ver si con este pincel nos va bien. Que no es lo suficientemente fino. Yo voy a coger la trazadora. Que voy más seguro con ella. Y venga. Vamos a ver. Vamos a trazar esta línea bien. Eso es. Un poquito más fuerte. Vamos a trazar esta línea bien. Eso es. Venga. Un puntito aquí. Un tracito aquí. Otro tracito aquí. Con su punto. Ahí. Más gordito. Bien. Vale. Eh. Cuidado. Cuidado. Así nada más. Sin abusar. Que si no. La hemos fastidiado. Un toquecito ahí. Un toquecito aquí superior. Así. Vale. Un puntito al ojo. Que le dé la vida. Ahí. Y aquí también. Ahí. Eso es. Aquí nada. Ahí nada. Unos toquecitos aquí. Y para. Para aquí. Para. La ceja. Sin emborracharse. Eh. Cuidado. Unos toquecitos aquí. Que se vea que esto. La ceja continúa aquí. Una buena ceja poblada. Tiene el señor. Sin emborracharse. Y aquí le podríamos insinuar un poco. Pero no se lo voy a insinuar. Un toquecito aquí. Para insinuar como. El dibujo. Que tiene aquí en el gorro. Así. Suficiente. Unos toquecitos. Unas rayitas. Y chicos. Lo voy a ver desde arriba. Y esto es. Lo que yo quería conseguir. Creo que lo he conseguido. Chicos. Una cosa suelta. Un retrato. Original. Creo que la persona está captada. Sin tanta. Aguada. Sin tanto detallar el pelo. Fijar. Qué cosa más simple. Más sencilla. Y qué efecto más bonito. Cuánto queda. Porque. Te hace que pensar. Te hace imaginar. El resto del retrato. El resto de la cara. El resto de las carnaciones. El resto del pelo. Pero se insinúa. Es un señor con barba. Aunque no le hayamos pintado la barba. Es un señor con un pelo suelto. Sin haberle pintado el pelo. Nada más. Y qué es lo importante de un retrato. Captar al personaje. Y creo que eso lo hemos conseguido. Chicos. Así de simple. Cinco minutillos y estamos con las preguntas. Bien chicos. Pues así son las clases que impartimos en el canal de suscripción. En mi estudio. Si os dais cuenta. Son clases que más que clases. Yo casi casi diría que son masterclass. Es decir. Pues. Estamos viendo trabajar al maestro. Y el maestro va explicando lo que va haciendo. Eso es lo que yo entiendo por masterclass. ¿De acuerdo? Pues así son todas nuestras clases en este canal. Os animo a que nos acompañéis. Que os apuntéis con el resto de compañeros. Que ya somos un montón. ¿Vale? Y que disfrute como has podido. Si has disfrutado. Con el vídeo que acabas de ver. El resultado. Espero que te haya gustado igualmente. Un retrato. Una cosa suelta. Una cosa sencilla. Con sus complicaciones. Pero. Sobre todo. Centrándome en el tema. De cómo abstraerse. De pintar todo. Aquello. Que vemos. De acuerdo chicos. Pues. Esto ha sido un caso excepcional. Espero. Que se repita. ¿Vale? Todavía queda pendiente. De los. De los. 50.000. Cuando los alcancemos. Que creo que faltan unos. 500. Pues así. Estamos. En. ¿Cuánto estamos ya? En 49.400. Y pico. Bueno. Pues cuando alcancemos. 50.000. Ya haremos. Algo especial también. Chicos. Nos vemos. El próximo viernes. ¿De acuerdo? Ya será como siempre. Espero. Tengo un tema muy interesante. Del que hablar. Me preguntaron. Hace poco. Uno de vosotros. Me mandó un correo. Preguntándome. Por una paleta de colores. Para la acuarela. Que qué colores. Le aconsejaba yo. Que pusiera en su paleta. Para pintar acuarela. Es un tema muy interesante. Muy bonito. Es muy simple. Pero. Muy curioso también. Nos vemos entonces. El próximo viernes. ¿De acuerdo? Venga chicos. Chao. Aquí, en mi estudio. Aquí, en mi estudio.